Cuando yo lo abordé de frente a él, que eso no sale en el video, ¿por qué él no dijo, ah, hola, cómo está usted, mi nombre es fulana de tal? Y yo le dije, ok, ¿por qué usted dice eso que usted acaba de decir? Él hubiese dicho, no, yo no dije eso. Porque si él no lo dijo, lo que tenía que de frente decir que no lo dijo. Él estaba hace rato haciendo cosas con el celular, tirando fotos, y ya él estaba teniendo problemas con un grupo de personas detrás de mí. Yo vi, yo dije, espérate, aquí se puede armar un lío. Y en cierto modo, se evitó el lío entre los hombres por la acción que yo tomé. Porque si yo dejo que con el calentón que eso había, se iba a armar un bretebrete de hombres ahí. Aquí tenemos a Yadira Marte, que nos va, yo quiero que me expliquen la verdadera, verdadera situación de que pasó con ese niño que lamentablemente falleció. Mira, nosotros acudimos a hacer presencia para dar un pésame social. Estuvimos ahí en la carrera, en las cosas de los velones, y fuimos allá a la casa de los familiares. Pero lo que nos dicen los familiares, no deja a boca abierta. El niño no tenía un solo tiro, el niño tenía cuatro tiros. Porque la ráfaga de la pistola parece que tenía algún peine largo, y estaba en automática. Y eso, lo que le hicieron a esa gente, eso parece una película. Porque los policías querían acusar al papá de que fue él que accionó. Pero rápidamente, la policía, vemos a los videos de las redes sociales, como salen a una farmacia que había en el perímetro, a que le entregaran los videos. Hogan esto. Para entonces poder generar una coartada no existente. Al papá lo mataron a golpe. Le dieron muchísimos golpes. Y estaba preso. Él estaba preso. Lo que hace que lo suelten son los videos que salen en las redes sociales, que la gente graba. Entonces, quien está destinado a protegerte, es quien te monta la trama y te maltratan. Y todo eso por una bocina de una institución que no está facultada a hacer eso. En un carnaval, donde está todo eso lleno de gente. Entonces, luego, quieren acusar al papá de esto, y hay hasta un elemento que desmonta todo eso. Porque el papá y el niño incluso andan con el mismo tipo de camisa. Lo que denota la conexión emocional que había entre su papá y su hijo. El niño sabía casi tres idiomas. El niño iba para una competencia de matemáticas. O sea, era un niño dentro de su comunidad que estaba compartiendo con su padre y que el niño tenía ciertos méritos. O sea, que se perdió una vida de calidad. Se perdió una vida de calidad. Pero la pregunta es, ¿qué no hacemos? ¿El Estado va a indemnizar a esa familia? ¿Le dará el Estado tratamiento psicológico a esa mamá y a ese papá sobre esa pérdida que ellos han tenido? Porque ni con todos los millones de chaflín tú le vas a poder devolver a esa mamá lo que pasó con su hijo. Esa mujer estaba devastada totalmente. Entonces, una pregunta. ¿Los militares que estaban en el perímetro se llevaron las armas? ¿Se llevaron el arma que ejecutó la acción? Volvemos y no hacemos otra pregunta. ¿Por qué no hay un procedimiento de auditoría forense? ¿Por qué cuando pase el hecho no existe el departamento que va a venir a ponerle un perímetro a eso? ¿Que va a pasar huella digital y de todo para ver las personas que estaban ahí involucradas? ¿Dónde está el examen de balística? ¿Cómo mediante las balas que estuvieron en el cuerpo del niño se puede determinar de qué arma y asignada a quién estaba esa arma? Porque esas son preguntas que tenemos que hacer, ¿no? ¿Tiene que haber un examen de balística? ¿Tiene que haber un análisis forense? ¿El tipo anda por ahí? ¿Prófugo el qué? ¿Desaparecido? ¿No se sabe? ¿Dónde está el tipo? No es porque no lo agarraron. Ah, lo agarraron. Y se trató y quede matar. Ay, lo cuento que conocemos. Ahora el tipo se va a suicidar. Se va a intentar la vida. Sí, eso. ¡Guau! ¡Guau! ¿O no sería que él tenía mucho que decir? No sé. Porque la cuestión es que casi, casi es que se ahorita. ¡Oh! Ah, lo que pasa es que si él habla, la cosa se puede complicar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vemos siempre. La gente atenta contra su vida, suicidio, como le ha pasado a muchísima gente en este mundo. Ellos lo llevaron a la corte y el juez determinó aplazar la medida de corrección porque hace falta algo que tiene, sí, una prueba que tiene la defensa, qué sé yo. Pruebas. Pruebas. Más pruebas que todos los videos que andan ahí que grabó todo el mundo. Sí, a su favor, van a hacer una vaina, yo no sé, satélite, había un satélite que va a ver algo que puede hacer que no hay algo. Pero los elementos básicos no se hacen aquí. Los básicos, que son lo que te dije, vimos alguna cinta amarilla, vimos un examen de balística para determinar el arma, porque si el arma salió de un militar, tiene que haber un examen de balística. Claro, está. Ah, pero lo que pasa es que, como te dije, aquí las leyes solo se aplican para un lado, pero como estábamos hablando de la prensa amarillista, ese magno evento, porque ahí sí que había gente que se dio, donde se le está pidiendo a la señora Ángela Jaque, la viceministra, que la destituya. Se le entregó una comunicación a la gobernadora, a la señora Rosa Santos, para que la señora Rosa Santos le haga llegar la solicitud que le hacen los musicólogos y la asociación de música de todo el país, para que se destituya a la señora Ángela Jaque, que es la viceministra. Que aparentemente lo que dicen los muchachos es que si ellos pagan sus bocinas y pagan sus equipos, ¿cómo es posible que el Estado le cobre el ITV, le cobre el ANC, y luego ellos no puedan usar esos equipos? Porque si el Estado te permite la importación del equipo, eso es como que tú importes un carro y después el gobierno te diga, no, tú no puedes usar ese carro. Y ese momento que se está viendo en las redes, se ha hecho viral, donde un militar le parte el respeto a usted, pero hay ciertas noticias que están pasando las cosas a mitad, a mitad de, nada más se ve usted atrás del hombre, de que como hace diéndolo, pero no ponenlo como pasó. Pero en realidad, ¿qué fue lo que pasó? Sí, sería interesante que producción ponga en el lado ahí el hecho para que la gente pueda entenderlo, que no lo han podido observar, pero la realidad es la siguiente, estamos en la gobernación, se está haciendo una explicación de la ley 590-16, se le está explicando a los ciudadanos que la sentencia del Tribunal Constitucional dice que la policía no está facultada para llevarse los motores, ni para llevarse las pasolas, ni para retener vehículos. Por ejemplo, te voy a poner un caso. Vamos a suponer que a ti te falta un bombillo del motor, y la policía ve que tú te faltas, porque te falta un bombillo. La policía debe pararte y llamar la DSC, y decir, aquí en la calle tal, 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 necesito un agente para que mande a un agente a poner la multa. Porque la policía no tiene un formulario para poner multa. La policía tampoco puede coger ese vehículo y llevárselo para el destacamento porque le falta un bombillo, porque lo que corresponde es la multa. Entonces, la policía tiene que llamar a la DSC, y la DSC es la que está autorizada para eso. Cuando la DSC pone la multa, entonces el individuo tiene que aceptar que el bombillo está roto y debe firmar la multa, y es como procede la multa. Si no, él puede ir a la corte de tránsito a pelear esa multa, porque la gente no sabe que si no firma la multa, la multa no tiene valor. Tiene que ir a la corte de tránsito. Esa es una. La otra es que la DSC tampoco puede llevarse los motores en la grúa. Porque el Tribunal Constitucional dice, óyete, si tú te llevas el motor para el destacamento, si tú te llevas el motor para el canódromo, si tú te llevas el motor, el carro, la pasola, para aquí, la salud de Santiago, si a ese motor se le pierde una goma, si a ese carro se le pierde una transmisión, si a ese carro se le pierde el equipo de música, ¿quién lo va a pagar? Porque es una propiedad privada. Entonces el Tribunal dice, si ustedes, el Intran, la DSC, la Policía Nacional, cogen esas propiedades privadas de los ciudadanos, y se les pierden cosas, por cada día que ustedes retengan eso, ustedes le van a tener que pagar al ciudadano 50 mil pesos. Eso yo no me lo estoy inventando. Yo explico todo esto en la protesta. Ese grupo de policía comienza a decir que eso no es verdad. O sea, yo estoy explicando todo esto, y ellos están diciendo con la cabeza que no, que eso no es así. Tengo el libro en la mano, estoy diciendo el número de la sentencia, y ellos siguen diciendo que eso no es así. Porque la ley que se aplique es la de ellos. Pero ellos, ni su propia ley, la policía se la sabe. Pero entonces, el Intran es un órgano que dice, ok, cuando tú vayas a tanta velocidad, a ti se te va a poner una multa. Si tú estás hablando con el celular, a ti se te va a poner una multa. El Intran es el órgano que crea las reglas. La DGC es el órgano que ejecuta las reglas que crea el Intran. Pero adivina qué. Que cuando se arma el olivo, el Intran dice, yo no tengo que ver con eso. Yo no tengo que ver con esa vaina. Yo no soy DGC. Entonces, atiéndete a lo otro. Yo te he explicado todas estas cosas. Atiende como es. La policía a ti no te puede pedir papeles. La policía no te puede pedir papeles. Pero ellos hacen eso. Ellos no pueden hacer eso. Eso está facultado para eso, nada más la DGC. Porque si tú tienes una falta, ¿con qué la policía te va a hacer la contravención? No tiene cómo ponerte la multa. Sí. Porque ellos no... Una multa económica. Económica, hay milita. Dame el ochelito, ¿verdad? Ahí estamos en la introducción. Entonces, mira, con relación al video, ellos están diciendo que no, que eso no es así. Algunos de esos policías que estaban ahí no me conocen a mí de nada que tiene que ver con las redes sociales. Medio cuando se está terminando la actividad, nosotros nos movemos al frente de la gobernación, en el parque. La gente comienza a pedirme fotos y estamos ahí. Resulta que entre los policías están conversando. Y ese policía en particular, que vamos a poner la imagen, dice que, ¿quién es esa loca? MMG. Cuando se escucha esto, los muchachos comienzan a reclamarle y él comienza a tirarle fotos. Pero hay algo que me sorprende de ese policía. Él anda con unos guantes negros y es el único policía de todos los policías que habían ahí que tenía unos guantes negros. Tú que sabes más de ese meneo, ¿qué significa que ese policía tenga esos guantes negros? Ese es un sicario, si le da a alguien, porque hay muchos policías que andan con dos armas. Hay una que está desreglando y hay otra que no. Exacto. Eso se sabe ya. A ellos votar. Y si pegaron, la votaron, se quitó los guantes y tú supiste. Exacto. Por ahí María se va. Entonces, yo lo abordo a él de manera decente. Los muchachos están detrás de mí. Y yo le digo a él que qué fue lo que él dijo. Que me diga por favor su nombre y quién es él. Y el tipo, inmediatamente yo hago eso, lo que hace es que me deja con la palabra en la boca, pero los otros policías se van y lo dejan solo. Como el que dice, este se metió en un lío, nosotros no vamos a bailar en este lío, nos vamos a quitar de ahí. Tú ves. Entonces, yo lo abordo y le digo, ¿cómo usted se llama? ¿Y por qué usted emite ese juicio sobre mi persona inicialmente si usted no me conoce? Entonces, luego que él comienza a caminar, yo entonces lo abordo y le digo, pero, o sea, tú ahorita estabas con el grupo y estás muy bravo y estás tirando fotos y estás emitiendo juicios sobre mi persona. Entonces, ahora de manera personal que estamos de frente, dímelo de frente. Entonces, él lo que hace es que comienza a evadirme y solo se ve la parte en la que yo lo persigo, pero la gente no sabe por qué es que yo lo estoy persiguiendo. Incluso cuando yo le digo que cómo él se dirige a mi persona con esa palabra, que yo soy una dama, él hace una seña como el que él dice, esta maldita loca. Porque él quiso decir que no fue a ti. No, que él no lo dijo. No lo dijo. Pero una pregunta. Y si él no lo dijo, ¿por qué él no dice, cuando yo lo abordé de frente a él, que eso no sale en el video, ¿por qué él no dijo, ah, hola, ¿cómo está usted? Mi nombre es fulana de tal. Y yo le dije, ok, ¿por qué usted dice eso que usted acaba de decir? Él hubiese dicho, no, yo no dije eso. Porque si él no lo dijo, lo que tenía que de frente decir que no lo dijo, pero esa no fue la actitud. Él salió, ¿por qué? Porque él no quería dar la cara, porque realmente él sí lo dijo. Y él estaba, hace rato, haciendo cosas con el celular, tirando fotos, y ya él estaba teniendo problemas con un grupo de personas detrás de mí. Que mientras yo me estaba tirando la foto con la gente que quería fotos conmigo, él estaba del otro lado haciendo su fullerí. Y cuando yo vi, yo dije, espérate, aquí se puede armar un lío. Y en cierto modo, se evitó el lío entre los hombres por la acción que yo tomé. Porque si yo dejo que con el calentón que eso había, se iba a armar un brete brete de hombres ahí. Entonces yo lo que hice como dicen, que me metí de mediadora a apagar el calentón. Eso no lo dieron. No lo van a decir. Una cosa por último, ella dirá. Si yo soy teniente, cada, no sé si aquí lo hacen así, pero yo creo que sí. Por ejemplo, si yo tengo una unidad de policía, ¿es un teniente o un sargento que anda con la unidad completa? No, yo no sé cómo se maneja eso, pero hay un líder. Pero si hay un líder y yo ando con un grupo y pasa algo con uno de los subvenciones como pasó con el niño, el que tiene que responsable soy yo. Exacto. La mano es uno y el culpable. No, porque es la unidad. Es la unidad. El del lado y yo, oye, ustedes se van a desmontar y van a hacer esto y esto, pero aquí que se ve cuando pasó con los niños que no. Es que ellos lo dejan solo porque aquí tienen la mala costumbre que para el beneficio todo el mundo está junto, pero para el problema te dejan solo. Ya ustedes saben eso. Para el beneficio, para el beneficio andamos todos juntos, pero cuando llega el problema te dejan solo porque esa fue la misma práctica que hicieron con el policía. Habían 15 policías y cuando sucede la situación con este policía en particular, todos los demás policías se fueron y lo dejaron solo a él para que le explote a él el problema. Esa es la mentalidad y la cultura que hay aquí implementada. Ya ustedes saben. Así que pónganse a pensar, pónganse activos y hasta cuándo. Y que nos apoyen en esta situación porque aquí todo el mundo ha tenido una situación con esa gente y si usted defiende las acciones que ellos están tomando entonces usted es parte del problema, usted no es parte de la solución. No espere que le pase a usted un fracaso para reaccionar, sino que aprenda de lo que está pasando. Muchas gracias, Carlos.